Alexis Jiménez López, un joven indígena a muzgo de 27 años, mezcló las raíces de su pueblo y ahora da pasos en Alemania, Chile y Colombia, confecciona huaraches artesanales con telar de cintura de Xochistlahuaca, guerrero. Son huaraches cruzados, de piel de res, con suela de llanta, decorados con los telares de cintura, esos coloridos, con figuras vistosas, tan apreciados dentro y fuera de guerrero y son uno de los mayores orgullos para las indígenas a muzgas. Son huaraches que desde hace décadas ocupan los campesinos de la entidad para trabajar en el campo, en la siembra y cosecha del maíz, frijol, calabaza. En algunos lugares, forman parte, sobre todo, de la vestimenta de las personas mayores. Los huaraches cruzados han acompañado a muchos guerrerenses en su historia. Son prendas tradicionales, pero las nuevas generaciones los estaban dejando a un lado, los veían anticuados, incluso, los estaban menospreciando. Alexis logró que volvieran al gusto de los jóvenes, les dio nueva vida.Xochistlahuaca aún conserva muchas de sus tradiciones. La más visible es la vestimenta. Los domingos su plaza central se llena de colores, huípiles, blusas y todas las prendas que hacen con el telar las sacan a vender. Las mujeres tienen un papel destacado, son las que elaboran con sus manos uno de los productos más preciados y de mayor reconocimiento para su pueblo, los huípiles de telar de cintura. Alexis es un joven interesado en conservar su cultura, sabe que una forma de hacerlo es a través de sus oficios. Para lograr los huaraches decorados eso hizo, mezcló varios oficios tradicionales de su pueblo y de la región. Ahora este es un proyecto de tejedoras, curtidores de piel, talabarteros, costureras, diseñadores, y los que cosen las suelas. Las ganancias son repartidas en partes iguales.El inicio no fue fácil. Primero se tuvo que ganar la confianza de los talabarteros. Las mujeres tejedoras, cuenta Alexis, están acostumbradas a trabajar de manera colectiva, a esperar que los proyectos maduren y después vengan las ganancias, los talabarteros no. Sin embargo, el proyecto nació acompañado de suerte, la primera serie de huaraches se vendió rapidísimo. A Alexis lo invitaron a una expoventa a Veracruz y se los llevó. Los huaraches volaron. Regresó sin ninguno punto al inicio fueron comercializados a través de segundos. Los vendían a los comerciantes del municipio más grande de la Costa Chica y el centro comercial de la región, o Metepec. Sin embargo, se dieron cuenta que en algunos establecimientos los huaraches llegaron a costar hasta 1200 pesos, un costo inalcanzable para los pobladores de la región. Por eso, ahora los huaraches son distribuidos por ellos mismos, a través de ventas directas en Xochistlahuaca o por envíos. Los huaraches de Telar han llegado hasta Alemania, Estados Unidos, Chile y Colombia. Todos, advierte Alexis, son elaborados de manera artesanal. Nosotros le debemos mucho a nuestros pueblos, porque no solo nos heredaron la tradición, porque si no fuera por otras personas que se han esforzado para que estos trabajos no se pierdan, nosotros no estaríamos haciendo esta labor, dice Alexis. El joven tiene claro que hacer estos huaraches también significa un compromiso con su pueblo, con su cultura, con paisanos. Hacerlo bien significa preservar la cultura. En Xochis, hay muchas problemáticas, muchas carencias y una forma de regresarle algo a la comunidad es hacerlo bien. Xochis ha vivido en una crisis política y social desde hace años y eso nos ha obligado a aprender a ser autosuficientes, autogestivos y a resolver nuestros problemas, pero la única forma de materializar eso es trabajar de forma colectiva, afirma. Alexis está convencido que, desde la cultura, el arte y los ocios, se pueden resolver muchos de los problemas que padecen los pueblos indígenas. Con los huaraches queremos revitalizar nuestra tradición y vivirla con mucho orgullo, destaca Alexis.